Bien, buenas noches a todos. Bienvenidas al inicio de la décima sesión de clases ya. El curso de organización y administración del soporte técnico, donde es Miguel Ángel Céspedes, docente y encargado de dictar actos. Bien, vamos a continuar el video. Estamos viendo la última sesión de clases, justamente lo que era la instalación del sistema operativo Windows 11. Y bien, vamos a continuar con ello. Gracias. Bien, correcto. Entonces, aquí hemos quedado, ¿no? Después del proceso de instalación, tenemos aquí. Bien, a ver, vamos a configurar ciertas cosas. Bien, el sistema operativo cuenta con dos unidades. Correcto. Vamos a cambiar ciertas propiedades. Por ejemplo, aquí. Vamos a cerrar la respondida con José. Sí. Sí. Aquí, ¿cómo? A ver, va a ser. Listo. Ok, otro detalle. Vamos a arreglar el clic derecho aquí. Administración de discos. Sí. Vamos a clicar bien. Aquí está la aplicación de... Aquí. La favorita. De OneDrive. Y voy a darle clic en salir el de que sea OneDrive. Uno. Dos. Para la metida del OneDrive, voy a ir aquí a lo que es administrador de tareas. Y ahí ven, la de tareas. Ahí están las aplicaciones. Acá está. Las aplicaciones de inicio, me dice que voy a iniciar con OneDrive. Voy a desactivar. Esta aplicación también. Y en elador también voy a desactivar estas aplicaciones de inicio. Quiero decir que cuando inicio, pues no carguen estas aplicaciones. Y sea un poco más rápido el inicio del Windows. Bien. Decía, ¿no? ¿Qué he hecho? Administración de discos. Por acá. ¿Qué he hecho? Administración de discos. Yo veo que tengo solo un disco. En la unidad C. El espacio de recuperación es la unidad D. Y en clic derecho, propiedades en este disco. Y aquí en volumen, me indica que tengo un disco. Como decirle, partición JIP. Muy bien. Perfecto. Ahí. Vamos bien. Ahora vamos a ver el estado del disco. Voy a entrar aquí a lo que es configuración. Ok, configuración, el nombre. ¿Estás? Vamos a ir al sistema. Información. ¿Dónde el dispositivo? A ver, vamos a ver, configuración, vamos a ver el sistema. ¿Dónde el equipo? Sí, está. Ok, puede venir el equipo. Ya, vamos a ver esto. ¿Qué es la llave del producto? A ver, se activa el sistema. A ver, se ha activado. Ok. Bien, el Windows informa de que no se ha encontrado ninguna clave del producto. Ya, informa que el Windows no está activado. Ok. Bien, antes de activar el Windows, vamos a instalarle estos drivers. Ok. Después, se cortó con la instalación de drivers general. Ya está. Se pone aquí el disco de instalación de los drivers. A ver, se pasa el programa. Haced la simulación de ello. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien, no va a quedar la bienvenida. Será, cerrado. Queda la bienvenida al asistente para instalación de los drivers. Siguiente. Yo recomendaría que se instalase completa. Siguiente y último, instalada. Ya está. Siguiente. 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 Ahora. Vamos a proceder al reinicio. Siguiente. Siguiente. Gracias. Comenzamos, continuamos. Gracias. 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 Bien, ahora pues la otra quería es retirar ciertas cosas por aquí. aplicaciones ancladas, por ejemplo y la gente se puede quitar clic derecho configuración de tarea y por acá desactivado clic derecho de configuración, desactivar todo esto otros iconos, por ejemplo que me dicen desactivaría algunas cosas por acá y ya está ok pero como decía, falta activar el mismo cuando se lo viajamos por ahí viajamos por aquí ¿sí? ¿sí? Gracias. 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 Llega al elevador me da public. Lo ponemos a ver lo siguiente, voy a ponerlo aquí, activar el punto 11 mediante CMD, lo ponemos ok Y voy a esta página, interesante mismo, mundo deportivo. va a venir a dar unos códigos en práctica para poder hacer este proceso se ve un mensajito perfecto la web acepto voy a empezar esto esas líneas pero para Windows 11 a ver a ver para Windows 10 a ver aquí en las líneas sería a ver vamos a ver si por acá encontramos y acá está el serial que necesito acá está el serial que necesito acá está los pasos acá está los pasos y el seriales artilugia a ver un momento puedo colocarlo aquí 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 la real jugar no se ve no se ve la web se lo va a compartir también el grupo entonces lo que hacemos es esto tecla Windows CMD siempre sistema ejecutar como administrador ¿sí? ¿sí? en el serial como administrador voy a copiar esto voy a digital sí pero voy a copiarlo espacio copio este que se el código de activación de Windows 11 Pro es el que tengo instalado Windows 11 Pro lo pego entra espera un momento y se le acaba el producto sin hacerlo correctamente perfecto luego pego este de aquí no es lo pego que usted va a ver solo con esto de aquí con el punto con el doce detalle no era necesario solo el que me sé que me sé pero bueno establece correctamente bueno listo y remato con este de aquí hasta eso es todo el punto que muestra voy a utilizar ahí está ahí está entonces ya está listo voy a dejar voy a configuración voy a lo que es sistema muy bien información y verifico ahora ahora sí me sé que Windows 11 ya está activado ok 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 bien voy a tomar aquí y cambiar algunas cosas a ver por ejemplo esta ver tal ya con la imagen una imagen y luego 11 por ejemplo y aprovechar aquí el registro del navegador siempre a ver siempre 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 sin parar a ver que se puede tener registrado bueno, con más razón ya voy a la versión de personalización con directo aquí cuentas la formación de perfil elegir elegir aquí y voy a cambiar aquí ya está y se lo pongo en el minuto ya, personalizar fondo personalizar colores perfecto a lo modo oscuro ya el sistema pantalla a ver y si mejora un poco la resolución no sería mal si tomás creo que es mucho bien si es mucho para ella espero que quede ahí que sea eso ya entonces a ver mejoramos algunas cosas por acá este botón de búsqueda no me gusta el botón de búsqueda clic de hecho a compilación si puedo se puede resolver con el botón de búsqueda ya ya es el que la me gusta el botón de búsqueda me y actualizaciones pues sin duda recomendado hacer recomendado buscar actualizaciones seguridad seguridad la seguridad de windows contra la aplicación y exploración me dice por acá a ver qué pasó ahí activar con dispositivos ya activar no 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 ¿Qué es el ronísimo? ¿Está? 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 El ronísimo, ¿está? 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 Gracias. Gracias. Ok, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, entonces, una vez que hemos puesto los drivers, para que nos aparezca el historial. Bueno, para configuración. Ya estamos aquí en lo que es las aplicaciones que está solicitando. Ok, genial, ahí va. Voy a instalar esto. Obtener últimas actualizaciones, si es necesario. En seguridad, estamos en este punto de seguridad. A ver qué pasa. Si hay dispositivo recomendado, algo pasa ahí. A ver, mostrar, tallar. Efecto. Ya voy a descartar esto, ok. 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 Ok, aquí. Flexibilidad. Efectos visuales. No. Flexibilidad. A ver. A ver. Curso. A ver. No. Sensibilidad. Me servía esto. Esto podría ser un poco. Pero puedo explicar mejor. Ya. Otro punto por acá. La fuente en la que no cámara, grande. No. Как el sistema. A ver. Vamos a reposar la pantalla. Ahí podríamos. Hacer el auto. Pantalla avanzada, ok, notificaciones, sí, lo recomendaría, pues, desactivarlo, usualmente, si considero práctico, agarrar esto, apagado, a ver, recomendación de energía, 1 y 4, pantalla de suspensión, bueno, acá también recomendaría, cuando esté enchufada, apagar la pantalla, 1, no me agrada, modo de energía, máximo rendimiento, y luego vendría esto, también. Particularmente, yo recomendaría estos hábiles. Bien, de ahí, sistemas, notificaciones, emocionamientos, a lo largo. Activa el sensor. Y ahora, chicas en colares, ¿por qué no? También recomendaría que... Correfecta la privación, ok. Bien, en Bluetooth dispositivos, a ver, no, yo cambié por acá, en red. A ver, propiedades, 1, cambiarlo a la propia red, derivada. Bien. 1, 2. A ver, comuna red, derivada. A ver, otro cambio que se puede hacer aquí. Ah, pues, esto es segundario de restablecer. ¿Qué es la red avanzada? ¿Qué es esto? A ver, confesión, avanzada, activar los compartidos, redes privadas, activar ambos, sí. En redes públicas, desactivar todo, y el último en todas las redes, como he dicho, compartido de carpetas públicas, bueno, uso compartido, protegido por la reseña, desactivar. Y nada, es todo lo que aquí en realidad haría. Sí, en realidad es todo lo que había aquí. Y ahora nos sugiere, pues, un reinicio por acá. Acá ya no, porque se ha dado una buena parte, que se ha mirado ahí, se ha mirado ahí. Este es el color que no aporta mucho, no sé por qué. Ah, voy a cambiar y personalizar algo, que se ha con el color acá. Ese color no aporta nada. A ver, vamos a poner un color más fuerte a este barco. Estamos en la actualización, ¿no? A ver, si se está en la plancha. Ah, se ve la... Esa regla es la actualización, ¿cómo? ¿Es la apariencia? Sí, bien. ¿Qué te ayuda? No, tampoco. Tiene un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por lo que está así o no va a llegar? ¿Esto es el reloj? ¿Tampoco no se ve nada? Algo en la protesta, no se ve nada. A ver si se ve No se ve nada No se ve nada acá Un momento Ya a ver Vamos a ver aquí El color Alguien se me hace En esto A ver La resta Sí. Ya. Es extraño que el color no aporte esto. Bueno. En la margen de esto, vamos a activar todas las avanzadas. Sí. Precisamente el producto de Microsoft. Optimización de distribución. Opciones avanzadas. Porcentaje de mandancha frente a actualizaciones. ¿Cuál sería este pequeño caso? No, sería un 5% más. A ver. Una Uday. Opciones avanzadas. Opciones de distribución. Opciones avanzadas. No. Salto, opción, distribución, opción, distribución. Y aquí cambiar el porcentaje. Es sensacional lo que es hecho en ese momento. Ok. Lo demás que esto lo limita bastante. Voy a ir a opciones avanzadas. Voy a mover todo. Y esto del límite le voy a quitar. Si lo limito ahorita, no sé que se demora demasiado. No, yo no sé lo que se demora. Si eso es mi sistema principal, sí valdría la pena. Ah, esto es el micrófono de Microsoft. Lo que se trata es que se da... Bueno, y... ... ... Ya siento tema. Vamos a esperar a que les quede descargar esto, ¿ok? Voy a instalarme por acá. 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 Con esta actualización los usuarios pueden usar el panel de ajustes rápidos para ajustar el nivel de sonido de aplicaciones individuales de forma manual, podemos bajar el volumen de la música que está sonando en Spotify y subir el volumen de la aplicación de llamadas, manteniendo así el nivel máximo limitado en el panel de ajustes rápidos. El soporte a 7SID y RAR, porque la versión 23H2 ahora sí contará con todo el soporte nativo para los archivos 7SID RAR, por lo que no será necesario contar con aplicaciones de terceros para estos archivos comprimidos. Windows podrá comprimir y descomprimir los archivos 7SID y RAR, así como archivos .tar y otros siete tipos de extensiones Open Source. Esta funcionalidad llegará a todos los lugares donde se trabaja con archivos en Windows, incluyendo el explorador de archivos, el escritorio y el selector de ficheros. Personalización RGB para periféricos. Si los amantes de juegos van a poder disfrutar de una nueva funcionalidad nativa, podrán personalizar el RGB de sus periféricos directamente en NAC de configuración en esta versión 23H2. Y esta característica es compatible con teclados, ratones, monitores y otros periféricos de grandes fabricantes sin necesidad de software de terceros. Esta característica se llama iluminación dinámica y evitará que los usuarios tengan que mantener una aplicación de terceros funcionando en segundo plano. Es decir, ya no va a ser necesario instalar una app solo para controlar la iluminación, sino que será una funcionalidad nativa del sistema operativo. Pain, sí, la mítica aplicación de dibujo sigue recibiendo actualizaciones tras 37 años después de su lanzamiento y entre sus novedades destaca la llegada del tema oscuro, pero también las nuevas características como las capas o la eliminación del fondo mediante la inteligencia artificial. También aparecerá el lienzo colocado en el control y tendremos unas posibilidades para hacer, por ejemplo, Zoom. Otras novedades que es que podemos trabajar ya con archivos PNG para que de esta manera sea más fácil crear archivos transparentes. Bueno, tendríamos también a Windows Deck Dry y a Dead Home. Sí, en la versión 23H2 incluye nuevas características que esto va un poco más dirigido para los developers. La nueva de Dead Home vendrá preinstalada para ayudar a configurar las características de desarrollo que permitan sacar todo el proyecto de la máquina. Obviamente, monitorizando el sistema e integrando proyectos de G-Hood. Deck Dry permite crear una partición tipo Red con mayor rendimiento para poder realizar tareas de desarrollo y compilación. Además, integrará mejor Windows Defender para evitar conflictos con el uso anti-malware y obtener una experiencia que sea fluida. Microsoft Teams en la versión Free. El chat integrado en Windows 11 desaparece y da paso a lo que sería Teams Free. La aplicación cuenta con nuevas características que van un paso más allá de un servidor de chat y llamadas. Ahora cuenta con comunidades que permiten la interacción entre grupos de usuarios. Se integra con la Game Bar para rivalizar con Discord y añade soporte para los mensajes de texto. Estas son solo algunas de las novedades que llegan a Teams en esta versión que es gratuita. Aunque para conocer más el trasfondo de Teams en modo Free, te estaré dejando el enlace de Microsoft del artículo oficial que han elaborado. Y bueno, eso prácticamente abordando las novedades al full que están ahí en la versión 23H2. Vamos a pasarnos ahora a las novedades para los profesionales de IT. Tendríamos el Passwordless. Sí, Microsoft sigue trabajando para eliminar el uso de contraseñas. En el último año ha hecho un gran trabajo para que Windows Hello for Business se convirtiera en el método de inicios de sesión por defecto. Y el objetivo es que los trabajadores dejen de utilizar contraseñas para que utilicen métodos de identificación biométrica. Y ahora con la versión 23H2, los profesionales de IT podrán eliminar la posibilidad de iniciar sesión con contraseñas. Y de esta forma, los usuarios no verán la posibilidad de usar contraseñas al iniciar sesión. Y tendrán que usar una clave del tipo FIDO2 o Windows Hello para acceder a sus equipos. Ya adelanto que se viene un video acerca de las llaves tipo FIDO2 con la compatibilidad en la versión 23H2. También tendríamos a lo que es el Firewall de Windows, que también cuenta con nuevas configuraciones para gestionarlo de forma remota en Windows 11. Concretamente tendremos nuevos controles para aplicación de Control for Business o detectar una red de dominio. Vamos, directamente se podrá etiquetar una ID de aplicaciones de Application Control for Business. También tendrán la posibilidad de configurar el administrador de listas para determinar cuántos dispositivos de Microsoft entran en Join en una red de dominio on and pranks. También se podrá configurar controles de registro más granuales en el Firewall de Windows para los perfiles de red de dominios públicas y privadas. La personalización en la barra de tareas porque Microsoft ha publicado nuevas directivas de grupo para la versión 23H2 en Windows 11. Para personalizar la barra de tareas, concretamente podremos aplicar directivas para configurar los botones de búsqueda y lo que es MicroStream en la versión Free. Otras novedades para profesionales de IT serían que podremos configurar el kiosco Multiat con un menú inicio personalizado que muestra solo las aplicaciones predeterminadas para cada tipo de cuenta y además se permitirá el inicio de sesión federado para las versiones educativas en la versión de Windows 11. Así es que ahí lo tienes, novedades al full de Windows 11 versión 23H2 y en el caso de que no hayas instalado ni siquiera la versión de Momentos 4 y se te hacen que son pocas y escasas novedades, déjame decirte que de igual manera te comparto otro video donde abordé novedades que llegaron en la versión de Momentos 4, igual te la dejo ahí abajo en descripción. Nada, yo hasta aquí me despido. ¿La instalación? Si, en mi 55%? Esto se va a tomar un poquito y tiempo bloqueado No esto Si, en mi 55% se constitutionan Bueno, ahora vamos a posar esto de reinicio. Vamos a esperar un momento que termine actualizado. Gracias. 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 Ya, a ver, voy a hacer reivindicar la maquinita. A ver. Ahí va. Configuración. Ok, quería hacer una instalación más, pero no sé si me da el tiempo. Esto sigue con la mitad de la instalación y la otra vez estrofía la instalación, no es lo más recomendable hacer eso. Desde ahí con el tiempo, con esto, es el contratiempo, el trayecto. Bueno, lo que puedo aprovechar ahorita es que es esto. Bien, esto es lo siguiente, sumo atendimiento. Como en la actualización, lo voy a llevar tiempo, esto no va a dar hábito. Bien, entonces, entro a configuración, entro a lo que estoy diciendo, seguridad. Ya está, decir seguridad. Autorización donde te encuentras. Acá está. Serías avanzadas. Ok, serías avanzadas. Y aquí voy a lo que es recuperación. Recuperación es corregir problemas sin restablecer el equipo, restablecer el equipo, inicio avanzado. Esto lo quiere inicio avanzado, reiniciar ahora. Reiniciar ahora, correcto. Esto lo puede hacer. Bueno, lo pido en la actualización, bueno, que se compite dichas actualizaciones que están pendientes aún por hacerse de cuenta. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Y operación de inicio. En esta opción, vamos a hacer la operación de inicio. Gracias. 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 Vamos a cargar. Vamos a ver. ¿Perdón? Vamos a ver cómo va a estar en la opción de la utilización de la utilización. Bien, sigue hablando del 7% esto. Bien, decía privacidad. Aquí está, opciones avanzadas, opciones de distribución, recopilación, inicio avanzado, inicio ahora. Bien, está bien. Gracias. 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 Paralelamente esto, pues, también es recomendable realizar eventos que nos emplean en estas frases. Muy bien. Gracias. Gracias. procesos 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 Ya, una vez reiniciado aquí el sistema, voy a verificar cómo va la actualización. Bueno, creo que esto va a estar pendiente. Bueno, vamos a dejar entonces este punto, la respuesta a la sesión de clase de hoy. ¿Me ahuy? Presente, profesor. Y su casaca. Presente, profesor. Ok. Ya, gracias por su atención. Vamos a finalizar en este punto nuestra sesión del día de hoy. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Vamos a ver. Gracias.